Como cada semana, luego del estreno del capítulo número 64 de Dragon Ball Super y su respectivo adelanto, vamos por las curiosidades y análisis de este adelanto, el cual precede a un capítulo bastante bueno realmente, aunque con una que otra cosa clásica de Super hasta el momento. Así que bueno, sin más, comencemos. Aparece por fin la fusión de Black y Zamasu, la cual, como mencionamos la semana pasada y muchos imaginaban ya, sería ahí donde dejarían el episodio, y por lo que se puede ver es muy superior a todo lo que hemos visto anteriormente de Black y Zamasu. Por separado, pues, podemos ver que tanto Goku como Vegeta le están pasando bastante mal por momentos. Ese extraño círculo que aparece en su espalda se llama Muro de la Luz, y es una técnica especial de Zamasu fusionado, la cual, según la descripción que venía en la sinopsis para el episodio número 65, destruye todo lo que toca. También es muy similar a la de los dioses en la cultura oriental, ya que estos poseen heros en su mayoría, así como algunos personajes de otra serie, como en él, el sabio de los seis caminos, Magnendiamon y posiblemente la mamá de alguien, un círculo de chanclas. Aparentemente, este suceso y la destrucción que se puede ver hizo salir a los demás supervivientes de sus refugios, pues vemos a los soldados y algunos civiles que aparecen en escena, así como Yajirobe que regresa. Luego de un episodio de ausencia, se nota una enorme destrucción por parte de este Zamasu. Es extremadamente poderoso, el cual tiene en apariencia una sonrisa de bastante satisfacción. O quizá está enloqueciendo de poder. Por cierto, estos se fusionaron mientras Black estaba en Super Saiyan Rosa, por lo que algunos que recuerdan Dragon Ball Z podrían pensar que se desgastará mucho su poder, y vivirá menos como se lo advirtió el anciano Kaioshin. Sin embargo, esto no es así, ya que, como recordaremos, Zamasu era inmortal, así que no tiene nada que ver. Aún con todo el peligro, Trunks comerá una semilla del ermitaño y acabará con este sujeto, y atacará a este sujeto. En teoría está casi al nivel de los actuales Goku y Vegeta, por los Senkais adquiridos tras las últimas peleas, pero ni de chiste podría con esta fusión. Y por último, el siguiente episodio lleva como título El Juicio Final, El Poder del Dios Invencible Zamasu. No dejen de verlo. Y bueno, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal, así te enterarás antes que todos de la nueva información que te refiere al universo Dragon Ball. Además, ya estamos a punto de ver a Vegito. ¿Saben quién más quiere ver a Vegito? Pues claro, ¿quién más? También puedes pasar al canal secundario a ver nuestros gameplays de Dragon Ball Xenover 2. Recuerda que rifaremos uno, dos o quizá tres. Todo depende de qué tanto apoyo haya. Así que nada, un abrazo con cariño de Black Zamasu, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.